Como soy tan guiado, no me quedo todo en medio, te dedico a esta canción En ella expreso, todo lo que estoy sintiendo dentro de mi corazón Ya que estoy contigo, en tu mirada te voy a decir Eso yo nunca me tengo que decidir Quiero decirte mi mirada, que en tu mirada te notiza Tu cuerpo me tiene loco, solo el mente me provocó, ya yo me decidí Oye, sabes algo que no me encanta, que en tu mirada te voy a decir Hay un mundo que dice que estás diciendo en la canción Si estás sintiendo, si es cierto lo que sientes conmigo No te entiendes, te voy a hacer muy feliz Era tan, tan viva, que por mis amigos ya tenía copia Y en cambio yo no he podido, es que soy tan tímido Tímido, tímido Y por ser tan tímido me pierdo tantas cosas A este paso no te tengo ni a mi esposa Por ser tan tímido, tímido, tímido Me da tan, tan viva, que todos mis amigos ya tengan gloria Y también yo no he podido, es que soy tan tímido Tímido, tímido Y por ser tan tímido me pierdo tantas cosas A este paso no te tengo ni a mi esposa Por ser tan tímido, tímido, tímido Y por ser tan tímido, tímido Poco. La que yo un día tomé. Víjate, va. Si me quiere un blanco, lo sé. Pero lo tengo que hacer. Tal vez, mi amor, el parque tuyo faltó. Siempre me dabas, mi amor. Pero hay algo que nunca lo sé. Y sé que yo me voy y algún día volveré. Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Pero me queda que por ti todo el tente. Y sé que tu gracia y un corte no siento amor. Y otra mujer en el mundo, mi corazón. Pero es mi tía y eso me lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Dile, Sebas. Claro que sí. Yo me libera. Dile, Don André. Todo acabó. Así como comenzó. Porque lo dice mi amor. A tus padres me enfrenté. Yo me marché. Por tus peleas lo sé. Por mis peleas también. Así murió nuestro amor. Y sé que yo me voy y algún día volveré. Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Pero me queda que por ti todo el tente. Y sé que yo me voy y algún día volveré. Y sé que yo me voy y algún día volveré. Que es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Pero me queda que por ti todo el tente. No es que sé que tú ya has visto que yo siento amor. Y otra mujer en el mundo, mi corazón. Eres mentira y eso me lo sabe Dios. Eres mentira y eso me lo sabe Dios. Y otra mujer se fue tan tranquila. Me dio la despedida. Así como si nada. Después de que juró quererme tanto. Me dejó a quedarme en llanto. Y también ya ni yo. Porque se fue. Cuántas veces le diga. Su qué. Se está cansando de tanta gente. Su ansia. Pues nunca me hizo caso. Y me decía. Que si ella se abría. Que ahí estaba la puerta. Pues se cansó. Pero ya estoy arrepentido. Y quiero que lo sepa. Que soy un hombre nuevo. Que necesito verla. Ella lo quiere verlo. Aunque lo quiero mucho. Se la pasa tanto. Peleando por su orgullo. Y no quiere saber. De una nueva tradición. Que no quiere. Que no quiere. De una nueva tradición. Que no quiere. me ayude, a mí usted tiene que juntarle, que el dolor puede matarle, que anoche dormir no pude, porque se fue, yo sí puedo contarle, y hasta un poco ensayarle para que lo perdone, pero yo la conozco y es inútil, porque mucho está sufriendo, por culpa de sus errores, no insistas más, pero ya estoy arrepentido, y quiero que lo sepa, que soy un hombre nuevo, que necesito verla, ella no quiere verla, aunque lo quiero mucho, se la está sacando, peleando por su orgullo, y no quiere saber de una nueva traición, por mi culpa, ella se fue. Oh, ¿verdad? ¿Qué es eso que por ahí andas diciendo que solo solo amigos y yo por enamorado y feliz? ¿Qué es eso que por ahí andas diciendo que solo solo amigos? No era mentira porque solo quien va errando, pero se acabó y lo perdió ese tonto que te daba y que todo te gastaba y que el que detestaba pa' que nada te faltara. Ya se cansó. Llevas a ser el que se fue, el que siempre fue grandísimo, que te dio hasta para el nipo y la plancha para el pelo y la comida para el pelo. Ya se cansó. Llevas. 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 Y hasta cachos me ponías, pero yo te estaba asando, me quitó el sombrero, hasta en la cama fingías lo rico que te sentías, era mentira. Y mientras que no te daba mi dinero, tú gastabas porque todo te lo creía, pero se acabó, pues no me dio ese cuanto que te daba y que todo te gastaba. Y mirete de ti estaba pa' que nada te faltara, ya se cansó, y vas a ser el que se fue, el que siempre fue gratis, porque te gastaba el limbo y la playa para el pelo y la comida para el pelo, ya se cansó. Allá está el móvil que se viene a tomar, por una vieja como si no hubieran más, y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar. Ese es mucho tonto, hasta risa negra, estoy escuchando y me digan no, si te has invitado pa' venirse a volar, quiere saber mi historia, se la voy a contar, es que te la escucha y me puede criticar, sigame viendo y disculpe si yo yo. Yo me lo he hecho, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no sea, no. Voy a empezar mi historia, se la voy a contar Que cuando era monciera, no mira en la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no pensé ni a olvidar Pobre muchachito, yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjelo ir O tardar a las mujeres por ponerlo se va a morir Siga bebiendo y disculpe si yo lloro Es que me dan risa y lloran por amor Pobre muchachito, si usted cree el señor De cuándo hay terminado, escucha por favor Diga que significa que si se ha cambiado en el año Yo soy mi pez, con mi primera, con el corazón Yo soy mi pez, con mi primera, con el corazón Yo no debo llorar cuando la vida es hermosa Usted, 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 usted más Usted, 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 usted ¿Usted, usted, 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 usted No soy yo, pero no soy yo. Menga queremos nosotros. Miren, gracias. Vamos a ver. Aquí hay un nuevo clip. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que haces? Lo que hay que hacer. Es un poco más de tiempo para que te salga. Debería ser el video para que te salga. ¿Qué es lo que te salga? Eso es lo que te salga. ¿Qué es lo que te salga? ¿Qué es lo que te salga? ¡No! Si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y yo me iría mejor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues también me moriría si me cambias que dolor. Mejor me voy, no queda otro camino, tu cantaleta no va más conmigo. Siempre pensando que te estoy mintiendo, por mi razón tus celos ya me estás enloqueciendo. Y la verdad, yo no tengo motivos, si no fuera por tus celos, sería muy feliz contigo. Oh, si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y yo me iría mejor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues también me moriría si me cambias que me cambias de control. Oh, si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor. Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues también me moriría si me cambias que dolor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor. Porque yo no quiero ya estar ya con otro amor, pues daría media vuelta y confiar en mi amor. ¡Gracias! 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 Ya no te ponen los gatos toda semana Mierda tan torna que en tu cara te tempré Yo de mi miedo fue mi fe y fue el estrés Escápate, no adórate, que loco no me lo adora No lo adora, mi señor, escápate Escápate, no adórate, que loco no me lo adora Escápate, no adora, mi señora, escápate Escápate, no adórate, que loco no me lo adora No adora, mi señora, escápate Escápate, no adora, que loco no me lo adora No adora, mi señora, escápate No adora, mi señora, escápate Me levanté, una ropa muy bonita Y me decía cosas de por el sol En un mar, en un mar, tenía mi gatita Me la miraba en el pecho de la llor Pero yo de miiale conmigo我觉得 conmigo Ocina, escápate, que loco no me lo adora No adora, mi señora, escápate ¡Gracias! 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 Por eso alza tu frente, escucha mi consejo, mantente aleve siempre y no dejes nunca empañar tu espejo. Yo tenía una plaquita con cuerpo de diosa y mi herida es perfecta, ahora esta gordita ya me dio un osito, si en mi hogar es la reina. Yo tengo una gordita que me alega el alma que ya es mi consentida, yo tengo una gordita que me dio un hogar, mi gordita es mi vida. Pero no es más bonita la placa o la gordita, para mí es más bonita que te alega el día con una sonrisa. Por eso alza tu frente, escucha mi consejo, mantente aleve siempre y no dejes nunca empañar tu espejo. Yo tenía una plaquita con cuerpo de diosa y mi herida es perfecta, ahora esta gordita ya me dio un osito, si en mi hogar es la reina. Yo tengo una gordita que me alega el alma que ya es mi consentida, yo tengo una gordita que me dio un hogar, mi gordita es mi vida. Yo tengo una gordita que me dio un hogar, mi gordita es mi amor que me dio un hogar, mi gordita es mi amor que me dio un hogar, mi bebé me dio un hogar, mi bebé me dio un hogar, mi bebé me dio un hogar. Me voy a casar, pero no hay confianza, si pa' que me llamaba, cuando yo menos pensaba, yo no lo sé, fue. Para que el viejo de la gato me atrajo y me empalaca me larga bien, para que comparezce de cuenta de lo que perdió, que me vaya mal, yo quiero yo, que yo bien enamorado, y como es que me ha dejado, por otro señor. Para que el viejo de la gato me manejo, para que el viejo de la gato me atrajo y me empalhaba bien, para que la gato me atrajo, por otro señor. Para que el viejo de la gato me atrajo y me mutatione de cuenta de lo que perdió, pero la quería tanto que con él, lo que bastante, para que no me dejara ni el que seque para adelante, Decía que con él Quiero ser muy feliz Pero yo jamás quisiera Que él fuera feliz sin mí Me voy a casar Pero atrás de alguien pero no con quién Si no hay razón la cual yo no con quién no con quién no con quién no con quién y el contigo se ve y el frío ¡Gracias! 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 Amor 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 Pero ya vamos a, eh, que mueve tan bravo. Bravo, ya se sabe un poco de cabello. Un poco de cabello. y 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